Un cómic muy bonito, con dibujos de Victoria Plata, muy bellos, es Federico García Lorca, en donde en la colección de cómics que publica la editorial Verbum, yo he incluido este libro, he hecho el guión, para que luego se ilustre, de esa figura tan querida por muchos de ese gran poeta, de esa gran figura de nuestras letras, que fue Federico. Lo he tratado con especial cariño porque es lo que a mí me inspira esta persona que tiene una gran sensibilidad en su poesía, no voy a hablar, por supuesto, de elementos de su vida, que no hacen al caso, su penosa y trágica muerte, sino de una figura que vio truncada su trayectoria artística por las circunstancias en las que vivió. Hubiera vivido muchos años más, habría dado la literatura española a muchísimos grandes libros de los que hoy estaríamos muy orgullosos. Lamentablemente no es así, su vida fue corta, pero aún así supo dejarnos un legado artístico de gran calidad, tanto en teatro como en poesía, por no hablar también de sus artículos y de su música, de sus composiciones, fue un artista total. En este cómic se le rinde homenaje y es un acercamiento de la figura de Federico García Lorca a los jóvenes.